pues hayan ustedes observado la situación difícil por culpa del invierno la fuerte ola invernal que está azotando a esta parte del occidente del departamento especialmente el municipio de arboledas la vereda si se habita una de las más afectadas varios deslizamientos que impiden el tránsito vehicular en comunicada con la capital del departamento se encuentra el municipio de arboledas hemos invitado a deonicio vega él es concejal del municipio de arboledas y concejal pues la situación es muy preocupante aquí en su jurisdicción frente a esta situación de la ola invernal cuál es su opinión a propósito de estos momentos que están que están viviendo los productores agropecuarios y la comunidad en general si alonso pacheco esto es comentar en lo que debido a la magnitud de las de las lluvias ha estado bastante complicado difícil esta situación porque ha afectado las vías cultivos hay viviendas en riesgo también de deslizamiento y entonces pues lamentable esta situación pero que más es una inclemencia del clima y lo que nos toca después mirar algunos temas de contingencia lo que podamos hacer estar pendientes con las comunidades en las alertas tempranas e invitar a los amigos a que a que estemos muy muy atentos cuando se vengan las lluvias porque en cualquier parte se puede aparecer un deslizamiento así y pues que más a cada vez duraremos por lo menos una semana sin vía esto quedó completamente destruida las vías las carreteras no hay por dónde sacar los productos a cúcuta vemos que allá abajo hay una serie de camiones represados esperando que haya paso para llevar a cúcuta esos productos entonces puedes invitar la solidaridad de los diferentes entes departamentales entre gubernamentales para que se vinculen con esta situación no nos envíen alguna maquinaria para por lo menos abrir vía porque usted sabe que la vía es importantísimo cualquier situación cualquier emergencia es necesario que la vía esté por lo menos abierta si no esté en óptimas condiciones se vio afectado y se el agua se llevó el puente simón bolívar histórico dice la historia que por allí pasó el libertador simón bolívar y era un punto emblemático que ustedes mostraban como símbolo de la historia si arboleda ha sido un correo vial hacia un correo hacia hacia centro del país no entonces por acá cuando venían de la parte de la zona del julio se pasaban hacia este sector y pasaban lo que era al sur de santander del sur o sea el santander y entonces este era un paso por donde tenían que pasar en ese momento las tropas de simón bolívar entonces eso era un puente emblemático que había ahí se lo llevó es lo tumbó si lo había está bastante avería antes pues bueno recuperarlo el día mañana como para tener ese ese recuerdo ahí de histórico que nos ha caracterizado acá en arboledas no finalmente el señor vega concejal de arboledas las recomendaciones para los productores agropecuarios la gente que está en la zona rural y aquí en el casco urbano bueno pues tener mucho cuidado respecto al tema de la lluvia vuelvo y digo y pues por ahorita esperar no sacar carga porque eso genera un riesgo así no que todo se va a perder la fruta que saquemos todo eso porque no va a haber hasta hasta el momento que no haya paso no se puede sacar carga y tener mucho cuidado en las veredas estar pendiente de los deslizamientos en las fincas ya que en cualquier en cualquier lugar puede haber un deslizamiento en este momento debido a que la tierra está tan cargada de agua entonces tener mucho cuidado les recomiendo a todos mis paisanos a todos los vecinos acá del municipio de cucutilla de salazar invitarlos a que seamos muy prudentes con las cosas no salgamos tanto a las vías quedémonos más bien en las casitas cuidando pues nuestra familia muchas gracias concejal vega por estar con nosotros aquí en atn noticia por recibirnos en estos momentos difíciles afectaciones que causan las fuertes lluvias en esta zona del departamento norte de santander como lo acabaron de observar a través de las imágenes de atn noticias que llegó a esta zona en el departamento para mostrarle a los colombianos a los norte santandereanos y al mundo la situación que vive la comunidad de arboledas a raíz de la fuerte lluvias sigue amagando a esta hora la lluvia siguen avisando que van a continuar es decir que el consejo de gestión de riesgo debe estar activado el llamado a las autoridades departamentales también para que acompañemos en estos momentos al municipio de arboledas con la cámara de hernán bayona alonso pacheco enviado especial al municipio de arboledas para atn noticias